Recibir orientación y atención médica en Estados Unidos muchas veces es complicado, especialmente por las barreras que existen como las del costo y el idioma. Esto nos pone en una situación complicada a todos los que no contamos con un seguro médico, así como a todos los que no hablamos inglés y nos sentimos mucho más cómodos hablando con un médico en español. Por eso llegó Mi Salud, una plataforma con profesionales de la salud que hablan en español, que nos entienden de verdad, que se preocupan por resolver todas nuestras dudas médicas y nos hacen sentir como si estuviéramos en casa. Por eso Mi Salud es mi bienestar y mi tranquilidad.